Te voy a enseñar cómo preparar costillas de cerdo muy fácil y rápido en la freidora de aire Turbo Blaze de Kosori Vamos a comenzar quitándole esta membrana que traen las costillas por la parte del hueso y en este caso las voy a cortar de esta manera pero si prefieres y no quieres pasar mucho trabajo, solo cortala a la mitad le añadimos un poco de aceite para que el sazón o el rub que vayamos a usar se le pegue lo mejor posible que en mi caso voy a usar este rub que a mi en lo particular me gusta mucho por el sabor medio dulce y también ahumado que le da a las carnes pero lo principal es que las costillas estén sazonadas por todos lados lo mejor posible y para esta receta como te comenté al principio del video voy a usar la freidora de aire de Kosori que tiene una función muy particular que me ha llamado la atención que es para asar así que ponemos a precalentar a 385 grados y mientras se calienta voy a poner a cocinar 3 o 4 papas para hacer un puré le agregamos un poco de sal y vamos a dejar que las papas se ablanden por completo cuando esté caliente comenzamos a añadir las costillas a la freidora y lo vamos a dejar por 30 minutos y como en todos los productos de Kosori trae un libro de recetas increíble para cuando se te acaben las ideas y no sepas que hacer este libro te va a ayudar muchísimo y cuando hayan pasado los primeros 15 minutos lo vamos a comenzar a virar y lo volvemos a poner por otros 15 minutos más y para este punto ya nuestras papas están blandas entonces vamos a comenzar a hacer nuestro puré le añadimos la mantequilla a nuestro gusto, queso crema de la marca que tú prefieras 2 cucharadas de crema ácida y por último sal y pimienta a nuestro burro lo mezclamos muy bien y al final te debe quedar de esta manera ya pasaron los últimos 15 minutos y así es como se ven las costillas listas para comenzar a emplatar una base de puré de papas y encima las costillas y para darle ese toque saludable y fresco lo terminamos con perejil y así de jugosa nos quedaron nuestras costillas de cerdo en la freidora más famosa de toda la plataforma de TikTok